Que va a morir, ¿hola? ¿Qué es esto? ¡Ah, que está chetao! ¡Está chetao, tío! ¡Está chetao! ¿Qué coño? Una mera chetao, ¿hola? ¡Por la cara! ¡Ah, que te ha embanerao! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tanta vaca y... ¿Qué, Focus? ¿Trabajando? ¿Qué tal va el follodromo, tío? ¡Mira, mira! ¡Cómo va! ¡Va perfecto, vea! ¡Está colgado, tío! ¿Pero esto qué coño es, tío? Oye, escúchame, aquí el follodromo, ¿qué? Es un no parar, ¿no? ¡Madre de Dios bendito! Lo que tienes aquí liado. ¿Qué, construyendo? Sí, un poquito, para dejar más decente la zona. Te has montado esto que tenías aquí puesto de tierra, creo, ¿no? No sé si pusiste tú ocho. Sí, no sé. He dejado cosas, ¿no? Aquí. Eh, puede haber, puede haber, gracias. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú tienes mochila? Sí, tengo una. Vale, vale, aquí he hecho tres, ¿vale? He traído un montón de heno, ¿eh? Con eso tenemos comida para aburrirnos también. Vale, perfecto. Hostia, ¿esto cómo coño va, tío? ¿Cómo coño era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era este? ¿Y de hierro? ¿Hace falta mucho hierro o poco? Hace falta muchísimo hierro, Focus. Una locura de hierro, tío. Vale, tiene que ser cristal, ¿no? Cristal como la metadona. Como la droga. ¿Esto qué es? Esto es mío, ¿eh? Esto no me lo toques, ¿eh? Que te metes una hostia. Vale, esto aquí, esto aquí. Esto es hierro para mí, para mis cojones. Esto por aquí. Aquí tengo más hierro. Aquí tengo un pico de hierro. Aquí tengo más hierro por quemar. Que, de hecho, me podría hacer el horno para la mochila, ¿verdad? Focus me rayo. ¿Cómo que tengo 10 minutos, joputa? ¿Tengo 10 minutos para jugar? Es que ya has estado esta mañana, ya lo has visto. Sí, una polla he estado esta mañana. Esta mañana yo estaba, bueno, haciendo cositas de hombre adulto. Arreglando papeleo. Arreglando papeleo. Sí, sí. Para que no me follen vivo. Para que no me follen entero, ¿eh? Chia puta, tío. Qué triste es mi vida, coño. Vale, pues nada. Me quedan 10 minutos por la cara. ¿Has vuelto? Sí. Hace un minuto, dentro de mi espacio temporal, me había ido. Porque me quedé sin tiempo. Ah, yo pensaba que estabas haciendo un viaje astral. No, el viaje astral lo tengo yo cada día fumándome cuatro petas. A ver, ¿imantado? ¿Imantado? Mira, ahí está. Ahí está, ¿imantado? Ya, pero me refiero al original. Espera, bueno. ¿Este no es el original? Madre mía, ¿y ahora cómo vas a subir? ¿Qué le vas a poder? Qué buena pregunta, ¿eh? Viva el retraso que me llevo, ¿eh? Habrá que hacer la refinería. Pero yo ya puedo hacerme el cohete, ¿eh? No es coña. Ah, que te crees que voy a craftearle el cohete a cada uno, ¿no? Claro. Escúchame. Claro que sí, crack. Entonces lo tendremos que hacer. No, no, no. Cada uno os vais a craftear vuestro cohete. Pues nada más. Estoy preparada para ir de esta edición. ¿Dónde decías Rebol para ir a la cueva abierta? ¿Queréis ir ahí? Sí, sí, a una cueva abierta a lo mejor. Vale. Pues vamos hacia aquí. Síganme. ¿Antorchas no tenéis, verdad? Sí. No. Yo no. Sí, sí. Tengo yo antorchas, chicos. Creepa. Toma, una antorcha. Hostia, te he tirado esto. ¿Una manzana? Buah, voy a hacer manzanas doradas avanzalba, chicos. Toma. Vasa. Cuidado, un ender. Vale, vamos todo recto. Vamos todo recto. ¿Pero está muy lejos? Eh, hay un caminillo. Pero tampoco tanto, ¿eh? Amigos, me he olvidado de una cosa muy importante. ¿El qué? ¿El qué? Comprar madera. Bueno, comprar madera. Comprar madera, ¿no? Vale. Tener madera. Hay que comprarla ahora. Yo tengo, yo tengo. No, pero por aquí hay madera. Lo que sí me perturba bastante es no tener… Ayer perdí mi arco, chicos. O sea, se me cayó el mar. Pues hace falta hilo, ¿eh? Tengo hilo. Hilo tengo. Lo que no tengo… ¡Uh! ¿Cómo no está el puto trupe ahí? Yo me cago en la puta con el trupe de mierda, tío. De verdad, que mate de un tiro no tiene sentido, ¿eh? Nada, tío. Vamos a morir 20 veces ahora. No, no. No vamos a parar de morir, ¿eh? Focus, te aviso yo. Madre de Dios. Porque a la mínima que te acerques, flechazo y pa' adentro. A tomar por culo. Pua, encima está chetao. Es que de verdad. Encima está chetao el trooper. Es que de verdad. Madre mía, madre mía. Ay, buen shot. Espérate, comete el agro. Comete tú el agro. Looteo a mí. No voy a poder lootearlo. Me voy, que la chupe un ratirú. No puedo matarlo. Oye, esto está demasiado roto. Que te mate de tres tiros aunque sea. Pero uno no, tío. One shot todo el rato no. No tiene sentido esto. No puede sobrevivir. El cartel marca una aldea así, la que vimos ayer. Una aldea de ayer. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Es un sapo? Pues toma, sapo. Vámonos. A ver, si vienen. Es porque no tienen armadura. Es que creo que no va a cambiar mucho. Si te one shot así. A ver, estoy muerto, ¿no? Fantástico. Hijo de... Este me no da luz. ¡Qué mierda! ¿Sigue ahí el trooper? Focus. Ahí está el troop. Míralo. La escena, ¿eh? Un hombre y un destino. Parece que el cuervo se dispone a recuperar su cuerpo. Pero hay un impedimento. El trooper se dispone a disparar al cuervo. El cuervo se esconde bajo tierra y se pira. Va corriendo. El trooper va detrás. ¿Ha desaparecido el trooper? El trooper le persigue. Quiere reventar a ese pajaraco. Le sigue hasta el infinito y más allá. A ver. Hola, buenas tardes. Está por ahí el trooper. Se dispone a correr. Mientras el trooper está justo detrás de él y le va a disparar. No. No. Casi muera otra vez a Megafacos. Esto no es de Netflix. No. Esto no es ni HBO ni Netflix ni nada. Ni la King Lee ni nada. Esto es patrocinado por Reboobo en Live. En The Megalive. Vale. Aquí, bueno. Esto... Esto no lo he mirado ayer. Piedra del Cielo. Piedra del Cielo es esto, ¿eh? Aquí delante. Hay una cueva. Justo aquí. Mira. Por aquí. Por eso. Por eso, por aquí. Bueno, tranquilo, señor espada de diamante. Pero... ¿Pero qué he dicho? Está bien que pienses en los demás, ¿eh? Con esa espada. Sí, siempre pienso en los demás. Pero yo os doy la espada si queréis. Hostia. ¡Una cama! Ah, coño. Esto es lo que puse ayer. Bueno, me he molido, de hecho. Vale, por aquí, ¿eh? Abajo, pum, nos tiramos. Hostia, ¿y esto? Aquí es donde empieza lo bueno. Vamos para abajo. Le damos tos a la cama por si acaso. Aquí, espera. Mira, por aquí. Un golo, alucinógeno. Alguien ha muerto. Alguien ha muerto. Sáquelo, sáquelo. Así eres tú. No tiene nada. Ya me he luteado yo mismo. Vale, pues ahora toda la cueva hay que farmearla. Vale, el problema. Ya hay un bicho ahí roto delante. El problema. ¿Habéis visto? O sea, hay mucho aluminio, pero de oro, o sea, de hierro poquito. El hierro cuesta mucho encontrarlo, ¿eh? Está el chetado, está el chetado el esterecho, ¿eh? Se hace TP y todo. Esto es lo que no me mola. Estar desnudos. Y no poder... Hostia, puta, ¿esto qué coño es? Hostia, lo que hay delante, tú. Tenemos que encontrar la manera. Mira, aquí hay hierro. Voy. Espera ahí, que pongo una antorcha aunque sea. ¿Quién es ese revo? Es amigo tuyo. ¿Vas tú a por él o qué? Quítate. Fortuna, uno por defecto. Por leer el puto chat, tío, de verdad. ¿Qué pareces esto? Y muero por mirar el puto chat, tío. Qué barbaridad, qué locura, tío. Están rotísimos los bichos, ¿eh? Sí, sí. Y encima se queda allí a campear, ¿sabes? Hostia, plomo. Me lo llevo. Tiene vida propia el hijoputo o qué. Pica, 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 pica. Pica más rápido. De hecho, debería usar el de hierro, ¿no? Aquí. Tío, lo de que la mina de carbón se convierta no tiene sentido, ¿eh? ¿Esto qué es? Está en mi cuerpo. Bueno, algo hemos hecho, ¿sabes? A ver si puedo matarlo. Por las patas, por las patas. Comené las patas, Focus. Joder, mátalo, por favor, Focus. Ahora. Venga. Ahí está. A por el bicho. Dios mío, el bicho ese, tío. ¡Ojo de Ender ha dado! ¿Dónde estaba el hierro? Joder. No sois pesaos ni nadie. Hijo de puta, ¿eh? ¡No sois pesaos! Toma por culo ya. Me voy a hacer cuatro cohetes y me voy a morir en un espacio exterior. A ver, voy a picar el meteorito. Que estáis muy pesados, coño, con el puto meteorito, macho. Estáis del meteorito ya, me tenéis ya hasta los cojones con el meteorito, cojones. ¿Sabías que en el pueblo hay bloques de hierro? Pero... Tío, hay gente que cree que llevo dos días jugando al Minecraft. ¿Esto qué coño es? ¡Es que... Ok. Por Dios bendito. ¿Esto qué? Que yo me he pasado el Minecraft menudo ahora, ¿eh? ¿Tú qué? Tú no has hecho nada. Ahí está el meteorito. Voy a picar todo el meteorito, ¿vale? Solo para que te calles de una puta vez. Porque estás muy pesadito con el puto meteorito, ¿eh? Que esto no es Carvalanconio. ¿Te imaginas que hay algo? Por la cara. En el centro, ¿me has dicho? A ver. Si ya está picado. Ah, no. Bloque de fluix. 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 ¿Esto qué es? ¿Es esto, tío? No, 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 no. Prensa de circuito de ingeniería. Por la cara, ¿no? Vamos a guardarlo todo. Parece un fósil. Es que a mi cara. Un respeto, ¿eh? Y con el pico... ¿Qué me da? Fluix. ¿Esto está permitido? Fortuna 1. Es que encantamiento se está prohibido. Ya he roto el cofre. Ah, sí. Claro, eso venía del cofre entonces. Vale. O sea, el meteorito incluía un cofre. Vale, 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 vale. Ah, ahora entiendo. Entonces ya tengo para hacerme el pico este, ¿no? Estoy muerto. ¡La puta llorona de mierda! ¡Hija de puta! ¡Zorra! Estoy muerto. Es que voy a morir otra vez, tío. ¡Dios mío, cómo corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me ha dejado en paz! Como no, el niño adoptado no me deja en paz. Vale, hay que buscar hierro, ¿eh? Muchachos, bajad. Muchachos, ¿qué tenemos? ¿50 años o qué? Me he metido por aquí. Muchachos, tío. Encima que te llamo joven, tío. Pues abuelo, baja. Vale, vieja. Minerales que no sé para qué sirve todo. Eso hay que investigarlo. Oye, ¿por qué no vamos en la cueva natural en vez de estar picando así? Porque en la cueva natural no hay nada. ¿Sí que hay? No, no he visto. Focos, yo ayer dejé mucho hierro aquí en la cueva natural. Lo dejadré de cabrón. Tiene que haber un montón. Claro, vamos por la cueva natural. No sé si esto me... Bueno, esto era para la química, ¿no? El vanadite este. ¡Aaah! ¡Carbón me está matando! Pues pégale, pégale. Como te mate una vena. Ahí, bien. Ya está, ya está. Me pongo nerviosa porque ahora todo esto pasa. No tengo... No tengo todo lo que tenía en extremo, ¿sabes? Que ahí iba en plan... ¡Ey! Cualquier cosa me da igual. Hombre, ibas con armadura de P4. Tú verás. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Nada! ¡Mierda puta! ¿Qué va a morir, hola? ¿Qué es esto? ¡Ah, que está chetao! ¡Está chetao, tío! ¡Está chetao! ¿Qué coño? ¿Trozo? Una mera chetao, ¿la? Por la cara. Pero... ¡Ah, que está envanerao! ¡Hostia! No tengo leche, tío. ¡Come, come! ¡Hostia! ¡Tanta vaca y tan... Pero que no, pero a ver, a ver. Esto ha sido un caso aislado, ¿eh? Te lo digo también. Y me tiene que tocar a mí, o sea... Pero que ha sido un caso aislado, coño. Las menas no suelen estar chetadas. ¡Hostia, es la primera vez que lo veo, eh! Carbón, tío. O sea, es que... Yo ya que me voy a esperar de esto. ¡Ja, ja! Te mató una mena de carbón. Argentite. Ore. Yo me lo fumo todo, lo pico todo, me la pela. Mineral de cuarzo. Certus. Pero no sé cómo se hace el cristal. ¿Qué es ese ruido, tío? Se supone que es... Este, ¿no? Ah, se puede hacer de osmio también. Ahí es mejor, tú. ¿No? Cuatro. Es mejor el osmio. Yo tengo osmio, tío. Ah, me lo voy a hacer de osmio, ¿no? Y a chuparla, ¿o qué? Claro, hay muchos picos por craftear, eh. Cuidado. Y creo que el de osmio es mejor, ¿verdad? Que el de... Certus este de mierda. Yo diría que sí. Me voy a hacer uno de osmio y que la chupe. Claro, el problema es que hay tantos minerales diferentes. Fíjate. Mira esto. Hay tantos que el hierro no aparece. O sea, hay demasiados minerales. Ese es el problema. Entonces, las capas generan esos minerales. ¿Me entiendas? El chromium. No sé para qué coño sirve, pero me lo farmeo. Parece tocho. Solo se pica con diamante. Vale, me he cargado al super ese. Es que va a boleto. Voy a picar todo, tío. Este hijo de puta tiene vida propia, ¿no? Perfecto. Me pico todo. Me la pago, ¿verdad? Future pack, eh. Es que realmente del mod de las naves y tal no hace falta. Porque todo esto es future pack. Madre mía lo que me habéis montado aquí. ¿Qué locura es esto? No sé, pero Foco se está muriendo todo el rato. A ver, ¿dónde está la mano de la familia Adams? Hay mucho hierro aquí, eh. Claro, pero de eso se trata, ¿no? Farmear hierro por ahora. Vale. ¿Dónde hay hierro? Pues Foco lo habrá visto. Cuidado, que está ahí Dumbledore. ¿Dónde está la mano? Vale. Se ha caído para abajo. Se ha caído para abajo. No, no, hemos tirado a Dumbledore a... Mira, hay delante y más diamante. Sí. Abajo y más diamante. Cuidado a la derecha. Acabo de ver un señor, tío, que... Guau. Un señor. ¿Qué coño es eso? ¿Hola? ¿Y el hate qué? ¿El hatebox qué? ¿Lo intento matar o qué? Eh, remor... ¿Esto es coña? ¿El qué? ¿Quieres...? ¿Qué pasa? Lo intentamos matar. ¿De cuántos existe mata eso? No lo sé. De dos. Aquí. A tu... A... Delante. Mira dere... Mira derecha. Ahí, delante. Pica. Pica. Pica, pica. Tira. Tu derecha. Ahí está. Eh... Puedo intentarlo, pero... Voy a morir 100%. Pues entonces, ¿qué hacemos, Lucas? ¿Tira cosas el calamar este de mierda? No lo sé. Vamos a acercarnos y... Vale, corre lo que no está escrito, ¿no? Vale, perfecto. Aquí hay un montón de hierro, ¿eh? Voy, ¿eh? Coña, antorchas. Lo que me hace falta. Espera, eh. Que me voy a subir porque si no, no puedo. Mejor no pelearnos con los bichos porque si no... Luego la liamos. Mira que hay diamante, tú. Y uranio empobrecero. Se viene F. ¡No! No traigas aquí el malfario, ¿eh? No me seas retractor, ¿eh? Diamantito madrileño. Esto es más tralala. Dame el diamante. Tralala. Uranio. Yo soy aquí el biólogo, el ingeniero, el físico, el cuántico. ¿El putón verbenero? No, no, no. Eso no. Sigo un poquito de todo. Vale, ¿sigo picando? ¿O qué hago? ¿Me voy? ¿Me hago el puto cohete ya? ¿O qué? Madre mía, todo lo que tengo aquí no tiene ni sentido. Hola, ¿qué cojones? Buenas tardes. Vete y hazte el cohete. ¿Y cómo coño salgo, tío? ¿Cómo se llamaba el material aquel? ¿Cervus? ¿Cómo se llamaba? C-Certus. Cuarzo Certus, eso. Ya sabéis más que yo de biología y de mierda, ¿eh? Madre mía, la gente to' friki, tío. No deis asco ni nada, tío. Claro, el polvo que tiré en el agua. Vamos a ir a por eso. A ir a por él, tío. El diamante que le follen, tío. No me jodas, tío. Hay un bicho todo bueno ahí. A ver si puedo matarlo. Ah, no, está estuqueado ahí, ¿eh? Que sí, que te calles. ¿Qué cojones? ¡Depara, coño! Ahí. Es que no veo una shit, ¿eh? Vale, y aquí subí. No me jodas, que está el... Me voy. ¿Qué coño haces tú ahí, tío? Sigue ahí. Sí. No. No te gires. No te gires. Siempre que me matas, es verdad, ¿eh? Siempre digo, nos vamos. Y no me voy. Me quedo ahí. Y sigo. Y sigo mi travesía. Como un puto gilipollas. Siempre es lo mismo. Siempre igual. No aprendo nunca, tío. Es increíble lo imbécil que soy, ¿eh? Y lo barato que sale ser tonto. Si me pagaran por ser tonto, sería rico, tío. Sería multimillonario. Si me pagaran... Bueno, o sea, estaría en el dólar. No, en el petrodólar. Ahora sí, vámonos. Porque la cueva está terminada, ¿eh? No hay nada. Nunca tenemos cohete. El cohete lo podría haber hecho hace 20 años, la verdad. No te voy a engañar, ¿eh? A ver si se ha fermentado el cristal. Fermentado, ¿eh? Se convirtió en chocapic. 10 de cristal. ¿Has visto? Es así con agua. La cama. A ver, los demás también tienen ahí el respawn. No seáis hijos de puta, ¿no? ¿O qué? El hierro que estaba en casa voló. Por eso lo llevo yo encima. Por eso tengo yo mi puto hierro. Porque me los conozco ya. Soy como... Soy como el... El profesor que vigila a los niños, tío. Como ya sé cómo hacen las cosas... Pues ya está. Como ya sé lo que hacen los niños... Pues no les dejo el hierro. Voy a volver a casa, tío. Atacando de titanes. Hostia, y es de ti, ¿eh? Voy a hacer Nicolás de mierda. Jódete. Jódete. Por el poder de Cristo. Dame la carne. Pi, 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 pi. Volvemos a casa. El largo camino a casa, ¿eh? Joder. Ve a la torre. ¿Qué torre? ¿La que hemos visto? No hay nada. Hostia, que aquí hay otra cueva. ¿Qué me estás, container? Estaba justo enfrente. ¿Qué coño? ¿Estás broma? ¿Estás broma en el ojo? Hostia, ¿esto qué es? Dios. Neon cristal. Hostia, qué locura, tú. Hostia, qué locura. Estoy quemando la puta mesa de grafteo. Esto es broma, ¿no? ¿Ya ha quemado los troncos? No. ¿Pero esto sirve para algo? ¿Pero está permitido hacerme la mochila más grande o qué? Me la grado, ¿eh? Me la pela. ¿Qué me sobra aquí, tío? Fuera, fuera. 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 Pero... Esto está looteado, ¿eh? Esto está looteado a medias, por lo que veo, ¿no? Vale, aquí hay más hierro. Esto no está totalmente looteado. Tu puta madre, ¿vale? ¿Te parece bien? Fuma. Me ha dado hierro. ¿Qué eres de dos cabezas? Un mob tochetado. Tochetado diseñado para reventar el cabezo. Vale, vámonos de aquí. Vamos para casa. Hacemos el cohete. Nos vamos a tomar por culo a Marte, ¿vale? No era aquí, ¿no? Vamos a picar hacia arriba. Me la pela, ya está. No voy a estar aquí cuatro años. Para arriba y ya está. Aparcado. Estamos aquí dando vueltas como un gilipollas. Mira. Estoy justo afuera. Pues sí, creía que estaba afuera, pero no. Había tierra aquí por la cara. Para no perder las buenas costumbres, voy a salir en una montaña, ¿vale? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Estoy saliendo en una puta montaña, ¿verdad? ¿Pero qué coño es esto? ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? A ver. O sea... Es increíble. Todo esto vacío, tengo que aparecer en la puta montaña, tío. De verdad, mi vida es una mierda. Mi vida es una puta mierda. Tengo que aparecer en la puta montaña. No puedo aparecer ahí, ¿no? Que es todo plano. No. Vamos a aparecer en la montaña. Muy bien, chaval. Muy bien, tío. Me gusta. Me gusta este puto juego, tío. Ya no es el juego. Es ya mi vida. O sea... Es ya un... Ya está, tío. Es lo que hay, tío. ¿Por qué me abre esto? Es ya mi vida. Es ya lo normal para mí. Lo normal es eso. Para mí es la normalidad. Tenerme la suerte en todo. Es que echaría la primitiva. Echaría la lotería. Pero es que me saldría a pagar. O sea, en vez de que me toque... No, no. Me saldría a pagar. Sería el único gilipollas que pagara. A ver la house. ¿Qué ha hecho Focum? ¿Qué ha hecho Focum? Ha hecho el Warband de la NASA. Vale. Ha hecho una refinería y el compresor ya estaba. Vale. Y luego hay que ir lento, ¿no? Me cago en tu puta madre. No tiene ni vergüenza ni la conocí en su puta vida, tío. No tiene vergüenza, cabrón. No tiene puta vergüenza, tío. Pues me hago el puto cohete ya. O sea, ya está. Yo he estado operando, pero bueno. Vale. Chupáis. Basto. A ver. Esto, 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 esto. ¿Qué me hace falta de esto? Me falta todo, ¿no? ¿Los he dejado yo? Ah, no. Ya estaban. Aquí tengo... Buah, tengo que dejar mierda, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Dejar toda la mierda aquí. Vale. Cohete tiruno. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Me falta esto. Esto que se hace con esta mierda. Prensa de metales. Pero creo que no es necesario, ¿eh? Creo que era con cuatro, ¿no? De hierro, a lo mejor. Era hacer esto. ¿No me equivoco? ¿Qué piensas? Eh, b***h. ¿Iron plate? ¿Sí? Tenemos el cohete, bichita. Mira, mira. Estoy todo fuerte, cabrón. Estoy poderoso, hijoputa. Te levanto en presbanca cuatro mil kilos. Me la pela. Cuatro putas toneladas. Mira cómo voy. Ahora habría que hacer una lanzadera, ¿verdad? Para colocar mis pelotas. Y esto sería colocarlo y colocar el cohete ahí, ¿no? Vale, tengo que hacerme el traje de astronauta. Tengo que pillar fuel. Y el fuel se hace, pues, con petróleo, ¿no? Cómo no. El diplodocus de los cojones. Estoy muerto. Este, además, se mete en el agua, ¿eh? Se la puto pela todo. Hostia puta. Estoy muertísimo. Vaya bocao, mame, tío. ¡No! ¡No! Tengo miedo, mago caca. ¡Mamá! Mamá, ¿por qué no abortaste? ¡Me cago! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡La cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama! ¡Ah! Me mato. Me voy a puto matar. Me voy a matar a las puertas. ¡Adiós! Truquitos de Minecraft que tú no entenderás. Ahora me curo más rápido. ¡Pum! ¡Vámonos! Hostia, que no he cerrado. Vale, ahí ya. Vale, ¿queréis que vayamos a por eso o qué? A ver, teniendo en cuenta que voy muy fumao... Es que no sé cuánto pide el traje, tío. Meca traje no es. ¿Cómo coño se llamaba, tío? No me acuerdo. ¿Hago el reactor nuclear por la puta cara? Me lo hago, ¿eh? Me la pela. Spacesuites, ¿no? Fácil de hacer, la verdad. Con lana, ¿no? ¡Qué fácil! Tengo 20 de lana blanca. Tú, eh. Cuidado. Vamos a pillar más. Vengo un poco más. ¡Bum! Ya está. Con eso ya hemos señado, ¿eh? Ya corréis. ¿Eh, hijo puta? Déjame en paz. Ahora vamos para casa o crafteamos aquí directamente, ¿no? Esto no lo tengo, ¿no? Tengo que hacerlo. Vale, hay que hacer cuatro de estos. Por lo tanto. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vale, perfecto. Ahora hacemos bombona de oxígeno con la lana. ¿Por qué no va la lana? Tiene que ser roja por tu puta madre. Tiene que ser roja, ¿no? Me cago en tus muertos, tío. ¿Por qué tiene que ser roja? ¿No puedo tener una bombona de oxígeno normal y blanca? No puedo. Tengo que teñirla, ¿no? Como si fuera el puto pelo. ¡Hijos de puta! Vale, esto es un generador de oxígeno por área. Y funciona con agua. Es eso, sí. Está a tope, ¿no? Ya está. Y esto te da oxígeno. A ver la pasiva. Vale, es una burbuja de aire, tío. Vale, esto nos va a servir en la puta luna y en otro planeta. Vale, esto es distribuidor de oxígeno. Vale, tal cual lo pone. Vale, entonces tengo que hacer otro así, pero el loader. Tengo que hacer simplemente el loader y ya está. Tienes que llevarte agua infinita. Sí. Habrá que hacer agua infinita por ahí, ¿eh? Pero no pega mucho con el... El roll, ¿me entiendes? Es de cear. Un poquito aquí es de, ¿no? Ah, mira, sí que hay oxígeno, ¿eh? Sí que hay, ¿y tú? Mira, 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 mira cómo sube, mira. Está muy lleno. Bueno, le falta mucho. O sea, esto tiene buena duración. Anyway. Me lo quedo aquí y a chuparla. ¿Por qué me muero? No tenía oxígeno. Me luteo el barco, ¿eh? ¿Cómo? Pressure top. What is this, motherfucker? ¿Esto qué es? Hostia, esto es para lo del aire. Me viene de puta madre, ¿no? Y luego ir a... Ir a la cueva, recuperar mi cadáver, rezarra. Para que no esté el puto troop de mierda. Y pa'lante. Estoy al lado. 200 metros. Bien, 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 bien. Me viene, ¿no? Como muera... Oye, y una mierda, ¿eh? No me toques la polla. Llego a morirme ahí y bueno... Bendita paciencia. No puedo más. Estoy reventado. Me voy. He pido bastante mierda. He crafteado cosas importantes. Creo que ya vale, ¿no? Descansad mucho. Mañana más. Y mejor. ¡Suscríbete al canal!